Es un tema duro sobre el que también este día opinaron los diputados en el Congreso del Estado de Puebla. Respecto a los migrantes no va a pasar nada. El riesgo más importante que veo en todo caso es que les quieran subir o cargar comisiones de los recursos que mandan los migrantes, con la lógica esta del muro de la que este amigo había hablado. Sería el único riesgo importante que vería. Poner mucha atención en la agenda bilateral con los Estados Unidos, yo creo que tiene que haber mucha atención por parte del gobierno federal para ir construyendo esta nueva relación y pues no apanicarnos, yo creo que le tenemos que entrar. Es una realidad que decidió la mayoría de los norteamericanos. México ha sido un país fuerte, creo que tenemos importaciones y exportaciones importantes con Estados Unidos. Tendrá que tomar eso en cuenta el presidente Trump, el presidente electo. Hay que trabajar, que no es lo que esperábamos muchos mexicanos, ni los de acá ni los de allá, pero bueno, es democracia y así se trata.